Con Michel nos conocemos hace cinco años. Él representaba a Francia en la Organización Mundial del Turismo. Yo, en mi condición de Ministro de Turismo en Argentina, representaba a nuestro país. Y allí nos encontramos en la OMT. El entonces Secretario General, Taleb Rifai, nos ofreció trabajar en conjunto en el manejo de una comisión estratégica de la organización, como era la del presupuesto y los programas. Y allí fuimos con Michel los dos. Tuvimos esa responsabilidad como presidente y vicepresidente. Tuvimos dos años enfrentándose a ese difícil compromiso, pero eso sirvió para crear una relación de confianza, de cariño profundo. Y a partir de allí fuimos inseparables. Como dicen nuestras mujeres, son una sola alma en dos cuerpos. Y bueno, eso también creo que se refleja en el libro y en la metodología de trabajo que utilizamos. Mariana, yo te voy a dar una pequeña anécdota que ilustra un poco este vínculo que tenemos con Gustavo. Muchas veces en la Organización Mundial del Turismo, pues Gustavo era presidente del programa, del presupuesto, y yo su vicepresidente, y muchas veces durante la Asamblea o el Consejo Ejecutivo estábamos sentados al lado y nos reíamos, como lo vamos a hacer en esta presentación. Y hasta tal punto que el secretario general de la Organización Mundial del Turismo nos tenía que llamar la atención en algún momento para, pidiendo, por favor, pido a Francia y Argentina que intente ir a hablar. Con lo cual es algo ya que tenemos la costumbre de hacer juntos, bromear y trabajar juntos al mismo tiempo. Bueno, son esas cosas que pasan entre las personas que uno no las puede explicar demasiado, es esa química, ese entendimiento, y mirá hasta dónde los ha llevado, qué importante es el vínculo, y sobre todo personas de distintos países que a lo mejor tienen distintas idiosincrasias, son totalmente diferentes, sin embargo hay algo común. Y no contaremos todo esto hoy mismo. Pero sí, efectivamente, Mariana, cuando estábamos en Shandu, en China, que se elegía el nuevo secretario general, nuestro común amigo, Sura Polo de Casbili, y estaba en juego mi candidatura como presidente del Consejo Ejecutivo, y obviamente todo el mundo, mis amigos, mis colegas que tenían que votar en el Consejo Ejecutivo, algunos venían y me decían, me habló Michelle, me pidió tu voto. Michelle estaba en Francia, haciendo de operador político internacional. Finalmente conseguimos ser el presidente, así que Michelle sabe que trabajó mucho también para eso, fue maravilloso, estando en China, sentir que desde Francia Michelle estaba trabajando para que sus amigos fueran presidente de Consejo Ejecutivo. Interesantísimo este vínculo, este encuentro, y divertidas las anécdotas. Pero hoy estamos reunidos para sumergirnos en el libro, ¿no? El después, el después, ¿no? Aquí está, turismo y humanidad de la mano de sus actores. Yo ya lo tengo. Por eso quiero empezar, quiero empezar, para consultarlos a los dos, a Gustavo y a Michelle, ¿cómo era el turismo antes del COVID? ¿Qué particularidades tiene esta industria y, sobre todo, cómo fue evolucionando en los últimos años? Mariana, voy a empezar yo dando unos datos para explicar la evolución del turismo. Si cogemos algunas referencias, pues teníamos 25 millones de turistas, de viajeros en el mundo en el año 1950. Más o menos ahora estamos a 1.500 millones y la previsión era de superar los 2.000 millones en 2030. Es decir, que es una progresión muy importante, pero siempre hablamos de viajeros. Y no es el tema. También es el peso económico. Es decir, que la economía turística pesa más del 10% del PIB y más de 330 millones de personas están empleadas en el sector turístico, lo que es algo increíble como único sector económico. Y vemos que este sector económico crece muchísimo más rápido que el resto de la economía. Es decir, que además en los últimos años se ha posicionado como una de las primeras economías a nivel planetario y muchas veces dependen nuestras economías de la actividad turística. Y ya vamos a ver que en el libro esta evolución la estamos vinculando con la sociedad y con la humanidad. Bueno, en el caso de Argentina, para completar desde nuestro punto de vista la visión de Michel, no había sido diferente. Argentina no había dejado de crecer en su turismo recetivo en los últimos años. Habíamos llegado en el 2019, el último año de mi gestión, alcanzamos los 7.4 millones de turistas extranjeros, lo que fue el récord histórico para Argentina. La conectividad había crecido de forma manifiesta, más de nueve nuevas líneas aéreas conectables más con el mundo, otros 16 que ya volaban, había aumentos rutas, frecuencias o asientos. El cabotaje había crecido en un 60%, pasábamos de 10 a 16 millones de argentinos volando y nos habíamos convertido en el cuarto concepto exportador de la Argentina con ingresos del orden del 5.4, del 5.8 mil millones de dólares de ingresos al país y generábamos un millón, cien mil, un millón doscientos mil empleos directos en la Argentina. En eso estábamos cuando nos agarró el coronavirus. O sea que Argentina en estos últimos años se había insertado de una manera mucho más interesante en el mundo, ¿no? Más fácil de llegar a la Argentina, la gente conocía cada vez más la Argentina, había una evolución muy grande en estos últimos años para esta industria en nuestro país. Efectivamente, efectivamente, Mariana. Así había sido la apertura de Argentina al mundo, había sido estratégica para esto y los resultados a nivel turístico se veían y había toda una onda muy positiva con el sector que, bueno, hoy ha sido impactado al igual que todos por el coronavirus. Tengamos presente que es la primera vez que estamos hablando de una crisis global, de una crisis que nos afecta a todos al mismo tiempo. Ahora bien, otro de los grandes cuestionamientos que nos hacemos todos y que ustedes abordan en el libro tiene que ver con el sector, ¿no? Y cómo va a superar estos efectos de la pandemia. ¿Cuánto va a tardar en recuperarse el sector del turismo? Pues es muy interesante, Mariana, cuando haces esta pregunta porque no tenemos referencia en lo que nos estamos ocurriendo. Si miramos un poco todo el histórico desde los atentados de Nueva York, podríamos volver aún más atrás con la Primera o la Segunda Guerra Mundial y otras crisis, pero si empezamos con los atentados de Nueva York, pues vemos que el turismo tenía una gran recuperación y rápida. ¿Por qué? Porque había partes del mundo que no estaban afectados y había mercados que estaban en fuerte crecimiento. A otro momento, la crisis económica, veíamos que tocaba a países que estaban ya muy desarrollados, pero el desarrollo de otros países como Asia o América Latina compensaba la bajada del turismo en algunos países. Esta vez estamos en una crisis que es global. Estamos hablando de una pandemia a nivel sanitario que además se junta ahora con una crisis económica que toca a todos los países a la vez. Es decir, que no tenemos una referencia de cómo se va a recuperar. Lo único que sabemos y lo que vemos es que va a ser largo. ¿Por qué? Porque la crisis sanitaria sabemos que no se va a solucionar mientras no haya una vacuna y que la crisis económica tiene repercusiones que nunca hemos evaluado al nivel del aéreo, al nivel del hotelero, al nivel de la cultura, de la evolución de la sociedad. Con lo cual, vemos que las soluciones que teníamos de antes no las podemos plasmar al idéntico. Por ejemplo, yo viví en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en Francia, cuando era responsable del turismo, por los atentados de París y de Niza. Yo tenía el histórico de los atentados de Nueva York y de Atocha en Madrid. Con lo cual, sabía cómo reaccionar. Sabía que íbamos a recuperar rápidamente. Francia es el primer destino turístico del mundo y sabíamos que podíamos empujar con comunicación. Pues aquí tenemos que adaptarnos, tener mucha flexibilidad y observar lo que está ocurriendo. Bueno, en el caso de Sudamérica, debemos decir que habíamos visto de lejos los grandes problemas que iban apareciendo en el resto del mundo. Lo que había hecho trastrabillar a otras regiones del planeta y a otros destinos, las regiones no sonaban distantes, ajenas. Y nuestros males ahí enciendo un poco los de siempre, las consecuencias de los grandes bolsones de pobreza de Latinoamérica, como la inseguridad urbana, el dengue y cosas así. Éramos además el subcontinente que teníamos la menor participación global en los viajes del planeta con 3.5%. Pero claro, estamos en esa condición también, estamos en esa condición también, menos preparados que Europa, por ejemplo, porque no habíamos tenido impacto de crisis como la que está mencionando Michel. Pero además nos abarca una crisis que no es solamente nuestra, sino es una crisis global, es una crisis, como bien dijo Michel, sanitaria, pero también una crisis profundamente económica y con impacto esa crisis económica traerá crisis social que en los grandes bolsones de pobreza latinoamericanos impactará mucho más fuerte que en Europa y también generará crisis política. Y sobre todo esto va a acontecer fuertemente en nuestra Latinoamérica que está menos protegida y tiene menos condiciones de respuesta económica que Estados Unidos, Europa o China, por ejemplo. El tema es que también es una crisis humana, es una crisis interna de cada uno de nosotros. Y en el libro ustedes sostienen la hipótesis de que seguramente lo que se va a modificar también son nuestras conductas como viajeros, las conductas de consumo del viajero. ¿Cómo creen que vamos a actuar los que queremos seguir viajando luego de la pandemia? ¿Vamos a viajar? ¿Nos vamos a animar? ¿Dónde? ¿Cómo lo haremos? Es muy interesante pensar que la gente va a cambiar pero el sector va a cambiar lo que sea las instituciones, los políticos, el sector privado se va a transformar. Hasta ahora el turismo era lo que llamamos una industria de la oferta. Creábamos una oferta y vamos a buscar turistas. Hacíamos cada vez más grande con más gente para crear más ingresos, más empleos. Ahí ya estamos cambiando el enfoque y creemos que nos vamos a pasar a una industria de la demanda, lo que hubiera tenido que ser eso de toda la vida. Pero no era el caso. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener que escuchar y escuchando, de momento, vemos que la gente quiere más pequeño, con menos gente. El problema es que habitualmente eso genera que el precio va creciendo. Con lo cual, aquí vamos a ver entrar nuevos criterios que son hasta dónde la gente va a querer cambiar el turismo para tener otro producto, otra oferta, hasta dónde la gente va a rechazar un cierto producto existente. Es decir, que ahí es una evolución. Sabemos que la gente va a querer más naturaleza, más espacio, pero en los próximos meses vamos a tener que observar estos cambios para adaptarnos. Es decir, que no es la oferta quien va a ganar, es la demanda que nos va a decir lo que está esperando. Mariana, Gustavo, la misma línea de lo que ha planteado Michel, y retrótrándome a tus palabras iniciales, donde planteabas cómo el turismo en realidad impacta sobre la humanidad, sobre la psicología misma de las personas, sobre nuestra situación personal. Y esto sucede porque el turismo, los viajes, los viajes, no son una cuestión solamente de la industria. Mucho más importante que eso, esencialmente, son un tema, son un tema profundamente humano, un tema de las personas, de la humanidad. El viaje, el viaje se popula a la historia misma de la humanidad y está presente en el desarrollo mismo de la especie humana, ¿no? El Homo Sapiens trasladándose por el planeta hasta hace millones de años para llegar a ser lo que somos. Hoy estamos en medio todavía, en el caso de América Latina, todavía estamos en medio de un terremoto, no sabemos todavía qué va a quedar en pie, qué va a tener capacidad de recuperación y qué vamos a perder para siempre. lo que yo estoy convencido y es que esa necesidad de interacción del ser humano, esa voluntad del viaje como un principio de libertad, esa búsqueda de la experiencia con el otro, con lo desconocido, esa búsqueda del espacio que reconforta, esa búsqueda de la felicidad que implica viajar, que está en el espíritu humano, no se va a detener. El proceso de recuperación obviamente será progresivo, su aceleración no va a depender mucho, mucho de la capacidad de adecuación y respuesta que tengan los destinos y sobre todo de la intensidad de la relación público-privada, creo que tiene que ser muy superior la relación público-privada a lo que ha sido hasta el momento y no será neutra de ninguna manera la actitud de la población residente. Pensemos que donde existían conflictos entre turismo y residentes probablemente entonces radicales no van a ser neutrales en la recuperación de los destinos. ¿Será una oportunidad quizás, no sé, pregunto, para el desarrollo del turismo sostenible? Sí, a ver, el turismo sostenible hay que pensar que lo estamos trabajando desde ya hace varios años, hace tres años era para la Organización Mundial de Turismo el año del turismo sostenible. Lo que tenemos que trabajar ahora es que sea realmente sostenible, es decir, que no sea solo ir hacia la naturaleza, que es el punto clave de este turismo, pero detrás hay dos pilares que muchas veces nos olvidamos, que es la economía y el social. Y ahí son dos puntos claves para entender lo que hemos escrito en el libro. Es decir, que tenemos que ver si este turismo sostenible va a ser sostenible, es decir, si va a generar, si va a existir un modelo económico para poder tener menos gente, que haya menos impacto sobre el entorno natural y ahí pensar vamos a tener menos o más empleos va a ser más caro, o sea, el turismo va a seguir accesible. Hemos trabajado durante años para democratizar el viaje, es decir, dar accesibilidad al viaje a gente que tiene menos poder adquisitivo. Ahora, con mucha probabilidad, lo que estamos haciendo para que el modelo económico funcione, vamos a tener que inventar un modelo que permita hacer cosas más caras, pero que consigamos que la gente pueda acceder a estos viajes, con lo cual hablamos de turismo sostenible, pero pensemos que detrás son muchos empleos y que detrás hay gente que son los turistas y que tienen que seguir pudiendo viajar. En este sentido, por ejemplo, la crisis ha mostrado en Europa que tenemos muchas familias que podían viajar, que dejan de poder viajar, con lo cual estamos creando, por ejemplo, cheques para ayudarles a poder viajar y eso es importante para entender la evolución del viaje y de los viajes en los próximos años. Es así como dice Michelle Mariana y muchos de los reflejantes que están muy muy estudiados del libro. Hasta ahora un solo ganador en esta crisis que ha sido el cambio climático y la naturaleza pero la naturaleza era una gran fortaleza de nuestra región de Sudamérica. Yo no me cansaba de repetir que Argentina y Sudamérica como región teníamos que ser el reservorio de naturaleza del planeta y de ahí la pelea que hacíamos para tener cada vez más parques nacionales y cada vez más reservas naturales que pudiéramos ofrecer al mundo. Esto seguramente como bien dijo Michelle se va esta demanda de naturaleza y esta demanda se va a agudizar post pandemia pero también está esto mismo que ha manifestado en las consecuencias económicas devastadoras que han tenido esta crisis en el mundo entero y esto va a traer problemas que son globales pero que sufriremos sobremaneras como te decía los países emergentes y en particular los latinoamericanos. Según datos de la ONU más del 75% de los países tienen cerradas las fronteras muchos presentaron protocolos hicieron muchos esfuerzos ¿cómo va a suceder esta apertura? Si hubiese una apertura ¿cuándo? Y si es posible una apertura sin restricciones. Pues lo que es importante sobre las fronteras es ver la capacidad que hemos tenido en cerarlas es decir que en muy pocos días hemos sido capaces de cerrar todas las fronteras del mundo ahora estamos trabajando en volver a abrirlas en volver a quitar controles para poder dejar un turismo fluido en Europa tenemos el espacio Schengen que es un espacio dentro del cual todo el mundo puede viajar sin ninguna frontera y sin ningún control pues todo esto en menos de 48 horas se cerró totalmente ahora se está reabriendo pero con unas características muy drásticas a nivel sanitario y a nivel de controles es aquí un punto clave en la evolución que vamos a tener hasta donde la gente va a aceptar tener estos controles nos hemos acostumbrado en los últimos años en los controles de seguridad es decir que ahora en un aeropuerto no pasa nada si esperamos media hora 45 minutos para pasar todos los controles quitarnos todo de las maletas y de los trajes ahora podemos imaginar que la gente va a aceptar que se le tome la temperatura que tenga que rellenar un formulario sanitario es muy complejo con lo cual yo creo que sí sí porque la gente quiere viajar sí pero pero de verdad vamos a poner barreras en el funcionamiento y vamos a tener que primero que los estados van a tener que reabrir las fronteras es decir que por ejemplo actualmente en Europa podemos viajar dentro de Europa pero no tenemos todavía la posibilidad de viajar a largo recorrido lo que impide gran parte del turismo mundial o sea que tenemos que ver cómo va a evolucionar la voluntad de los estados y luego una vez que las fronteras se van a volver a abrir es saber cómo va a reaccionar el viajero frente a estos nuevos controles en las fronteras y eso es atípico y todavía vemos que la gente justo después del confinamiento sí que acepta estos controles no sabemos si en el tiempo no nos va a impedir seguir a este desarrollo del turismo como lo teníamos es una cuestión de tiempo son dos tiempos además Gustavo sí pero una cosa que quería decirte es que el COVID-19 la situación del COVID-19 devolvió la humanidad a un anacrónico volvimos a la ciudad muralla del medio ego era una crisis global pero las respuestas no fueron globales las respuestas fueron nacionales las respuestas fueron y eso generó una falta de coordinación absoluta entre los distintos países la consecuencia en este cierre de frontera inédito como dice Michel fue miles y miles de varados en el mundo entero no podiendo volver a sus países a residencia se le complicó enormemente la vida a muchísima gente analizamos muy a fondo este tema en el libro y yo te puedo decir que la recuperación de la apertura de fronteras será progresiva parcial probablemente salvo en Europa que al tener una respuesta regional no sea así en el resto del mundo como dijo Michel los controles migratorios tendrán conductas regresivas las limitaciones de visado se profundizarán los controles de seguridad en general y sanitario en particular esto limitará seguramente por descarte los viajes los vuelos entre países se reducirán sobre todo en largo radio los mercados lejanos se limitarán su recuperación será progresiva y llevará tiempo pero hay algo que quiero decir que me parece estratégico Mariana y es que definitivamente la política migratoria no podrá estar ajena a la política turística en la recuperación de la estrategia turística de los distintos argentinos deberá tener el sector del turismo injerencia en la política migratoria si quiere recuperarse rápidamente ¿esto genera un impacto en la globalización? o sea ¿hay un proceso de desglobalización? Mariana te voy a contestar pero tengo que decirlo tenemos Sura Polilkashvili el secretario general de la Organización Mundial de Turismo que nos está escuchando con lo cual los saludo y está intentando entrar para poder saludarnos pero lo digo en su sitio o sea que nos está saludando y está saludando a todo el mundo bien nos saludamos permitime saludar a mi cariño Sura que no sabe la alegría que siento Sura de que estés ahí con nosotros siempre ha estado junto a nosotros estás en el libro presente como te dije recientemente y me encanta que estés hoy también a nuestro lado como siempre mi querido hermano bueno ya esta pequeña paréntesis pero somos así con Gustavo cuando Sura está por aquí nos paramos y nos saludamos vale me preguntaba sobre la globalización muchas veces estamos viendo la globalización como algo solamente negativo la globalización también en la humanidad ha sido pues el progreso ha sido conocer a culturas nuevas a conocer nuevas ideas invenciones dar tener acceso a nuevos productos intercambiar es decir que ha habido mucha progresión con esta globalización y no creo no creo de verdad que vamos a ir a una desglobalización nos vamos a transformar vamos a adaptar para que tenga menos impacto negativo a nivel por ejemplo del clima pero la globalización tenemos que trabajar con ella la gente quiere viajar lo hemos visto la humanidad no está hecha para quedarse encerada en su casa después de un mes encerados ya todos lo que queremos hacer es salir y luego que queremos hacer cuando hemos salido es viajar con lo cual tenemos que trabajar en este sentido y buscar la forma de hacer un turismo antes estábamos hablando de sostenible y tenemos que pensar que la humanidad quiere viajar y va a seguir viajando y sabes no creo que se va a parar la globalización es totalmente diferente lo que pienso pienso que la humanidad ahora quiere ir a ver la luna quiere ir en otras planetas en marte y es lo que vamos a hacer y es lo que vamos a vivir en los próximos años yo voy a seguir viajando a argentina y hay otros que van a ir en la luna eso iba a preguntarte vas a vas a venir a argentina vas a volver a argentina sin duda normalmente teníamos previsto con gustavo no pasamos seis meses sin vernos con lo cual uno de los dos tendrá que venir como él tenía que venir ahora y que no lo va a poder hacer pues voy a tener que venir antes ya pero de verdad creo yo que la gente va a seguir viajando y no tenemos que pensar que este lado planetario que tenemos que es este conocimiento de un pueblo que es del tamaño del planeta pues lo tenemos que conservar y tenemos que crear esta cultura y esta forma de intercambio que hace años no se podía hacer y tan enriquecedora además ¿no? Absolutamente el cambio Absolutamente y no solo en el plano personal enriquecedor Mariana el fenómeno de la globalización ha sido el factor que ha producido el crecimiento exponencial de los viajes en el mundo y las personas en esos viajes se ha generado como consecuencia inevitable un poderoso intercambio cultural también y una constante interacción entre las personas y que ha generado un avance en la concordia en la concordia global nosotros siempre decimos en la organización un día de turismo y esto está en boca de Michel de Sura de Gloria mía de todo lo que estamos liderando el turismo de que hay una poderosa herramienta para la paz el turismo el turismo nos permite conocer al otro diferente y ha sido un factor de integración global gigante hay estudios estudios sociológicos que demuestran que las personas que viajan las personas que han tenido la posibilidad de conocer otras culturas son personas más abiertas son personas más tolerantes son personas más respetuosas más moderadas y más pacíficas es decir que el efecto positivo del viaje es maravilloso y nos hace ser mejores seres humanos la desunión la desunión global solo nos llevaría al caos la desunión global solo nos llevaría a profundizar la crisis de las cosas este es un momento para que haya más integración global es un momento para que la respuesta sea mayor cooperación mayor cooperación económica mayor cooperación científica mayor cooperación política solo saldremos unidos de esto de la mejor manera divididos separados en actitudes aislacionistas solamente ganarán los perversos los que quieren un mundo desunido los que quieren un mundo aislado los que quieren un mundo de la discriminación de la xenofobia y del rechazo al otro yo creo que que va a ser bastante difícil que gane la desunión porque estamos todos con muchas ganas de vernos de compartir de seguir unidos en este mundo que como decían ustedes más que un mundo ya es un mismo un mismo lugar un mismo espacio compartido bueno sin duda esto es un hecho sin precedentes yo estoy disfrutando muchísimo de todo lo que me están contando porque sueño vieron que en cuarentena uno sueña mucho más sueño con los viajes que voy a hacer de repente aparecen mares aparecen ciudades pero bueno todo esto que estamos conociendo hoy también estamos compartiéndolo con otros referentes distintos actores de la industria pero les propongo abrir un espacio un breve espacio para que nuestros invitados también puedan preguntar y puedan hacer hacerse algunos cuestionamientos que ustedes seguramente van a poder contestar de la mejor manera con mucho gusto bueno le damos entonces ahí tiempo a los que quieran empezar a preguntar estamos aquí justamente hablando y tocando todos los temas que tienen que ver con lo que va a suceder de aquí en adelante a la luz de la pandemia con nuestros viajes con nuestra posibilidad ahí aparece una primera pregunta ¿no sería importante integrar más al turismo en los países latinoamericanos? ¿no sería más importante integrar más al turismo en los países latinoamericanos? si me permitís Michel va directamente a nuestra región es indispensable hacerlo Mariano indispensable desde el desde el mismo momento en que asumí el Ministerio de Turismo Argentina plantí la necesidad de crear la marca América del Sur la marca América Latina y sobre todo la marca Sudamérica primero y que nada porque somos consumidores de nosotros mismos como decía entre el 65 y el 70% de los viajes internacionales que residimos en los distintos países de la región pertenecen a nuestra propia región por lo tanto crear condiciones para facilitar esos viajes es lo que nos va a permitir más rápidamente la recuperación también los terceros mercados sobre todo los de distante nos ven como región el tuita contemporáneo un tuita itinerante si viene a la Argentina va a venir a Chile a Brasil a Uruguay y viceversa entonces trabajar en conjunto para promocionar nuestro sector nuestra región en terceros mercados es indispensable es fundamental la integración vale Europa lo ha hecho lo ha hecho muy bien Europa Europa tiene desarrollados como lo dijo Michel durante hace mucho tiempo con su espacio Schengel esta posibilidad de transitar fronteras libremente esta visión que tenemos nosotros cuando estamos lejos decimos nos vamos a Europa y a lo mejor entramos por Francia por España por Italia pero recorremos otros países eso mismo tenemos que hacer en Latinoamérica y sobre todo en América del Sur donde somos sin lugar a dudas una unidad de producto y una unidad de oferta voy a añadir voy a añadir una palabra sobre lo que acaba de decir Gustavo Latinoamérica tiene tesoros tiene territorios increíbles tiene gente increíble y es un territorio que hace soñar es decir que la gente en el mundo soña en venir a Latinoamérica con lo cual hay que facilitar el viaje para poder venir a Latinoamérica y pensar seguir un desarrollo y aquí sí que la palabra sostenible vale y sé que Gustavo hizo un trabajo increíble lo vemos cuando habla de su país para buscar un desarrollo sin que el país tenga que pensar en algunos años porque hemos hecho esto tan mal es decir que se tiene que pensar cómo desarrollar el turismo sin dañar a la naturaleza acogiendo con un nivel de acogida de alta calidad y esto Latinoamérica lo sabe hacer es decir que seguir haciendo lo que habéis empezado y de verdad luego es el viaje también de la gente de la zona el primer mercado es Latinoamérica para Latinoamérica el primer mercado de Europa es Europa y esto hay que pensarlo para adaptar también el producto a vuestra zona y a vuestra demanda y a lo que la gente está esperando de cada país Tengo más preguntas tengo una pregunta primero para Gustavo y luego otra para Michelle voy a empezar por la pregunta que le hacen directamente a Gustavo Santos ¿Dónde seguirá su carrera política después de la pandemia? Usted es un hacedor de ideas le dicen ¿y qué planes? ¿dónde planea hacer realidad esas ideas? Bueno, mira la primera respuesta que quiero darte al respecto es que hoy hay una corriente de pensamiento que plantea que la gratitud la gratitud ser agradecido con las cosas es una forma de ser feliz y yo soy agradecido soy agradecido por lo que me dio mi provincia por lo que me dio mi país la oportunidad que tuve de formarme la oportunidad que tuve de tener distintas funciones por lo tanto lo que voy a hacer Mariana y le contesto con esto a quien hizo la pregunta o a quien hizo la pregunta voy a estar siempre a disposición de mi provincia de mi país aportando desde donde pueda del lugar que sea más apto aportando el desarrollo de mi país como lo he intentado hacer siempre creo que es una de las condiciones de un buen hombre de una persona agradecida de dar devolver lo que he recibido de mi provincia y de mi país lo entiendo como una forma de como te decía de gratitud por lo que yo he recibido y no me voy a guardar nada en ese sentido todo lo que pueda dar para mejorar las condiciones de Argentina y de mi provincia y de Sudamérica toda y del mundo todo lo daré hasta el último día de mi vida intentaré que vivamos en una sociedad mejor Mariana Muy bien para Michelle ahora entonces Michelle Durier ¿cómo nos puede explicar un poco más acerca del sistema de cheques para ayudar a los viajeros en Europa? Sí pues es un sistema que tiene como objetivo o varios objetivos el primero es un objetivo es decir que ayudar a las familias que van a tener problemas en financiar sus viajes y sus vacaciones este verano con lo cual lo que hemos hecho es un fondo de dinero en el cual el estado ha aportado dinero la provincia ha aportado dinero y luego los ayuntamientos han aportado dinero y hemos hecho una bolsa de dinero un cheque que distribuimos en familias con una categoría social que pensamos que van a tener dificultad en coger vacaciones y ahí es social por un lado pero sabemos que estos cheques solo se pueden utilizar en restaurantes en hoteles en actividades turísticas con lo cual en vez de ayudar directamente al sector lo que hacemos es ayudar a familias necesitadas que sabemos que lo van a gastar en el sector turístico con lo cual es un doble objetivo es muy político porque es una decisión a la vez de los territorios y del estado de financiar esta parte del turismo es una cosa que creo que además lo vamos a tener que implementar en muchos países y reflexionarlo porque será una de las partes de las claves para poder hacer un turismo sostenible es decir que si el turismo es más caro vamos a tener que ayudar a los que no tienen acceso a este turismo bien pregunta para los dos creo que es más para Gustavo pero es esta ¿de qué manera se va a poder sostener la democratización de los viajes con una línea aérea que tiene el 75% del mercado? bueno me parece que va más directo para Gustavo me parece pero bueno el principal la principal dificultad que tuvo bueno voy Gustavo se te oye menos a ver ahí me escuchan mejor sí perfecto está un poco desactivado el micrófono ahora sí ahora sí digo que la principal dificultad que tuvo la Argentina y en general Sudamérica con respecto a los principales mercados emisivos del mundo es la distancia la distancia es nuestro principal obstáculo por eso usted decía que éramos el subcontinente con menor participación en los viajes del mundo el 3.5% de la única manera que resolves el problema de la distancia es con la conectividad aquella famosa frase mía de con el individuo muerte que era casi una cosa media loca pero bueno soy semiólogo entonces cuando digo estas cosas quiero que queden en la cabeza de la gente pero es imposible no desarrollarlo sin conectividad es fundamental ese sueño de tener muchas líneas aéreas volando en el país y muchas líneas aéreas conectándonos a toda Sudamérica para que para que esa proximidad se haga se haga manifiesta y nuestros países se conecten cada vez más y tengan cada vez más turismo regional que es donde está el primer círculo de contacto turístico solamente se consigue con una conectividad abierta con una conectividad integrada con líneas con mucha oferta porque finalmente la oferta también es la que garantiza a los consumidores mejores precios mejores posibilidades este debe ser el camino no restringir nuestra conectividad sino ampliarla ampliarla cada vez más estar cada vez más conectado en el mundo entero vale vale lo que te decía antes la necesidad de integración del mundo entero para hacer un mundo mejor también vale en este sentido pensando de la perspectiva de los aviones mariana siempre voy ayudando a mi hermano gustavo es decir que es una es una pregunta muy 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 peligrosa muy nacional pero voy a transferirlo y me la voy a llevar a europa esta pregunta bien más o menos esta esta problemática la tenemos en todos los mercados es decir que nosotros en francia tenemos air france en alemania y luftanza en españa iberia en inglaterra y british airways la competencia es muy complicada y en esta época hemos visto además que cada estado ha hecho lo mismo cerrar sus fronteras y defender su compañía aérea el problema es que cuando haces esto el gran riesgo de defender solo una compañía aérea es que no es suficiente ni en términos de capacidad ni en términos de volver a tener un precio accesible es decir que pensando defender lo que haces retrocedes y pierdes capacidad y tienes problemática para todo el sector turístico con lo cual ahí y es una parte del libro y por eso no es solo para Argentina se aplica también para Argentina por supuesto hay que ir con muchísimo cuidado porque hay soluciones que parecen muy simples y que realistas y al fin y a cabo son soluciones que generan aún más problemas y en algún momento amplifican el problema económico con lo cual creo de verdad que necesitamos que el aéreo se restablezca y el problema es que es lo que más tiempo va a tardar en recuperarse tenemos una gran dificultad a final del año no habrá más de 50% de la capacidad mundial aérea que habrá vuelto a la normalidad con lo cual ahí una de las claves de los próximos meses y los próximos años pasa por el aéreo y cualquier decisión de un país o de una compañía aérea va a afectar el turismo mundial bien permítanme hacer una reflexión de todo lo que fui escuchando y pensaba si viajamos desde el Homo Sapiens y viajar ha sido siempre una intención de curiosidad de instinto de buscar valores de buscar aprendizaje de buscar cierta recompensa o descanso en un momento de la vida y se convirtió siempre en un puente hacia la cultura un puente para acercarnos más a la naturaleza y sobre todo se convirtió en una expresión de libertad el viaje el viaje es un símbolo de libertad vamos a tener que juntos encontrar la manera de seguir haciéndolo por supuesto con más responsabilidad y buscando la sostenibilidad de la que hablábamos y digamos con el objetivo de recuperar esa conexión con el mundo cada uno de nosotros sabemos que somos uno que somos uno el mundo es uno eso lo sabemos y no lo podemos negar y no podemos retroceder en eso que ya conocemos ahora ustedes digan lo que quieran bueno Gustavo doy una palabra y luego sé que vas a hacer una conclusión maravillosa yo quiero agradecer Mariana por supuesto por por habernos hecho esta primera entrevista porque fue un placer como siempre trabajar con con Gustavo y con todo el equipo porque de verdad escribir un libro habitualmente lo haces de forma solitaria y durante un mes un mes y medio con Gustavo pues nos hemos hablado casi cada día compartiendo durante este periodo en el cual estábamos todos encerados pues nosotros nos hemos abierto entre entre los dos para poder escribir este libro es un libro creo que hay muy pocos libros que cuando salen salen en varios idiomas se lanzan en varios países y al mismo tiempo con culturas tan diferentes como las podemos tener en dos continentes y al mismo tiempo cuando leemos el libro parece que solo es una persona que lo ha escrito o sea que de verdad creo que es una reflexión lo que hemos hecho no tenemos soluciones no estamos diciendo lo que va a ocurrir lo que decimos es lo que tenemos que pensar dando algunas claves para ayudar a la gente en poder avanzar muchísimas gracias Gustavo por tu amistad y por lo que hemos hecho en estos días porque para mí ha sido una una parte de lo que necesitaba para poder aguantar esta crisis sanitaria por supuesto también he podido contar con el apoyo de mi mujer que gracias a ti no me ha visto mucho durante yo quiero decirte Mariana que como estar abierto nada es casualidad yo también quiero agradecerte infinitamente que hayas participado de esta presentación Mariana porque la has llenado de franjura de diligencia la he agregado estética de mal todo fiel varones pero sueldo de inteligencia un equilibrio de género también equilibrio y equilibrio por supuesto estamos transitando un momento de como lo dijo Michelle finalmente un momento de profunda incertidumbre en el mundo entero y el desafío más grande que tiene la humanidad y cada uno de los de los estados es tomar decisiones valederas en un contexto de profundo incertidumbre esto va a ser un desafío gigantesco para el espíritu y la voluntad humana en el corto plazo pero tenemos que hacerlo tomar decisiones valederas en un contexto de incertidumbre otra cosa que ha sucedido y que es una reflexión que no quiero dejar de hacer al final de esta conversación es que se ha producido en el mundo entero una revalorización de los estados y que hemos puesto en manos de los estados y de sus líderes hemos puesto nuestra salud nuestros bienes nuestra libertad inclusive y no siempre no siempre las respuestas son iguales no siempre existe el marco de 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 la capacidad sobreestadista de administrar esa 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 entrega que ha hecho la sociedad a los distintos líderes esto también será un desafío de la humanidad y veremos y tenemos que también vernos en este espejo de la humanidad porque no habrá un turismo diferente al mundo nosotros con Michel siempre decimos que el turismo se mira en el espejo de la humanidad y es un reflejo de ella el turismo que viene será como la sociedad como la humanidad que viene la certeza que tenemos y lo dijiste con claridad la certeza que tenemos los dos con Michel es que la libertad finalmente es el templo humano es el templo del hombre en el medio en todas las incertidumbres si nos queda una certeza es que debemos ser libres y cuando hay libertad hay turismo la humanidad no dejará de viajar Mariana como no dejará de defender su libertad